Un querido saludo a todos los estudiantes de la hermosa provincia de Misiones. Muy pocas cosas, pero lo central, la verdad, emocionado y conmovido por la alegría, por el espíritu que han puesto en esta edición y que contrasta con el espíritu de derrota, caído, de crisis, que se respira en el país. Me animo a decir que Misiones también es un ejemplo en esto, porque desde el espíritu es donde se producen los grandes cambios, únicamente así. Es contagioso ver en esta nueva edición y comparado con ediciones anteriores cómo se ha ido instalando algo que es central para ustedes, por eso en esta edición, en la búsqueda de influencers, es un término en inglés, pero es influenciadores, sería la palabra castellanizada, pero tantas palabras se van mezclando, en idioma no importa. Es lo actual, son las herramientas que hoy hemos dispuesto en forma sistemática con varias leyes que desde las dos ediciones anteriores hoy ya son las reglas de la provincia. Leyes como la educación digital, que pone a Misiones como primera en el país en contenidos objetivos muy tangibles, elevando la calidad educativa, la educación emocional, la educación disruptiva, en general, la escuela de robótica, y con el logro que más salía del merecimiento, y acá está nuestra capitana y de este equipo extraordinario que ha hecho furor en Argentina, ganándole a colegios importantes de la capital federal, privados, con todos los recursos. Los misioneros se han impuesto con otras facultades, con otros elementos que quizás son los más importantes. Siempre digo que el verdadero poder, en el buen sentido de cambiar las cosas, de progresar, de avanzar, está en el conocimiento, no está en el dinero, está en la información, y están ustedes las posibilidades de que eso se cumpla. Simplemente se trata, y en este momento que es inigual, donde tenemos el paradigma, la escuela de robótica es el ejemplo en el país. Hoy me siento orgulloso de ser convocado por todo el arco del pensamiento político de la Argentina, no para hacerlo hoy, sino saben para qué, para que les cuente la experiencia de la escuela de robótica. Que es, más allá del término, un término también extranjero, checoslovaco, el término robot, encierra algo que es la síntesis de este presente, que es el cambio de paradigma pedagógico. Sin que se dieran cuenta, todo el mundo docente de la provincia, hemos dado vuelta al aula, como es lo que se viene y se propone con la educación disruptiva, donde el alumno, el sujeto de la educación, es el verdadero centro. Y ya no se trata de enseñar, sino se trata de aprender, que es algo científicamente, y acá nuestro vicegobernador electo, es un hombre de la ciencia, de la neurociencia, por eso está acá, quiso estar presente también, como testimonio y como compromiso del trabajo futuro que tenemos en Misiones en este aspecto. Y esta es la verdadera escuela, la que va a ser y continuar con los cambios y profundizar los cambios, la verdadera escuela de dirigentes. Dios quiera que sean, que la política se inunde de esta alegría, de estas voluntades, de estas expresiones tan puras para seguir siendo, seguir superándonos en las dificultades y seguir siendo protagonistas de vanguardia en un país que nos requiere así, en esta actitud, desafiante. Por eso me llena también de emoción, hoy tantos elementos que pueden ser no solo innovadores, de hecho lo son, sino inspiradores. Yo estoy convencido y tengo los números, hablando de tecnología, me llena de inmensa alegría que el hecho que fue más tuiteado más corrido en todas las herramientas digitales en la provincia fue el premio de la robótica. Dos millones y cien mil vistas tuvo, algo extraordinario, nunca alcanzado. Más de dos millones de me gusta están indicando que hay otras cosas que tienen mucho más sentido, que son mucho más importantes. Por eso puedo dar fe de que se ha logrado el movimiento maker, el movimiento de hacedores, esta nueva cultura estudiantil. Ustedes lo están llevando a cabo, quizás por ahí no se den cuenta, pero hay algo nuevo, que es esto, es de lo colaborativo, de lo integrado comunicacionalmente, de lo tecnológico, que es lo que apura y cataliza los procesos, los hacen mucho más rápidos, también más transparentes, no sin problemas, que hay que resolverlos. Por eso quiero que piensen también en una ética de esta era tecnológica, porque va de todo, va lo lindo, lo feo, y el mundo y nuestra sociedad, los que somos mileniales, los un poco más viejos, no hemos todavía encontrado el cauce, no hay problema, no hay que preocuparse, lo tienen que hacer ustedes. La ética de la tecnología de las comunicaciones es algo que también hay que empezarlo a discutir y por eso va a ir formando parte de la agenda, no sólo de este Parlamento, sino del futuro. Por eso acercamos, sí, en esta edición, la ley de educación emocional, que nos habla de ese verbo milagroso que es la empatía, empatizar, significa ponerse en el lugar del otro, para entenderlo mejor, para aprovechar y comprender, y sobre todo en las dificultades, y ser mejores personas. Por eso y mucho más, y con el ejemplo viviente hoy, de que la representación de lo más vanguardista de la educación del país va a tener abanderados misioneros, es que doy abierto esta nueva posibilidad al Parlamento misionero. Que lo disfruten y es de ustedes. Gracias. 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 Gracias.